Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube Y mi canal, soy Salvetta, estamos en casa y hoy vamos a hablar largo y tendido Sobre el tier Wadapalooza Sokal Cup 2024 A partir de ahora, la tier Cup y au cacao El caso, una competición que muchos de vosotros estaréis esperando y está a la vuelta de la esquina Pero ya sabéis, antes que nada, duty calls y es que no vivo del aire Sigo trabajando con la marca de suplementación Procis Señalo aquí detrás, como siempre, porque tenéis varios artículos que yo compro y utilizo Pero bueno, básicamente, en web tenéis un porrón de cosas más Recomendaciones muy rápidas mías, como siempre os digo, si solo queréis tres básicos Por ejemplo, creatina, proteína y glutamina Y si os queréis meter un extra a la hora de entrenar y hacer entrenamientos poderosos Pues un poquito de pre-entreno, por ejemplo, el Big Stat que funciona a las mil maravillas Y si no, también tenéis el X-Boost, para gustos, colores El caso, dejo esto por aquí, y ¿dónde vamos? ¡Bum! Al Leo Pero antes, y no menos importante ¡Ah, qué rico traguito de café! Que también tenéis en Procis, obviamente Y el de Capuchino está buenísimo En fin, será fin, dijo un delfín Vamos a desglosar toda la competición, al menos hasta donde sabemos Es decir, los atletas que van a participar, los WOTS y toda la parafernalia Y además, vamos a dar nuestra opinas Así que, quédate para conocer todo sobre la Tier Cup 2024 Vale, primero y principal, os quiero hablar un poquito de historia de lo que viene a ser esta competición Nos vamos a situar que el WOTS nació en Miami como un evento comunitario Pero rápidamente se convirtió en una de las competiciones más conocidas a nivel mundial En el mundillo del fitness funcional, ya sabéis Y esta edición de 2024 es cuanto menos curiosa Porque además cuenta con la colaboración de Tier Ya sabéis, una marca que usan muchísimos atletas que están sponsorizados por ella Que es conocida por su enfoque en el rendimiento y la durabilidad El caso, este año, esta competición va a traer unos eventos que estarán hechos por una serie de atletas Tanto internacionales como de Norteamérica De hecho, ellos mismos lo han bautizado Norteamérica contra el resto del mundo North America vs World Entonces, básicamente solo va a estar la crem de la crem La florinata de este deporte Así que vamos a hablar un poquito también de la ubicasao y la fecha del evento El Tier Cup 2024 se celebrará en San Diego, California California ¿Veíais la serie de OC, Orange Country? En fin, nostalgia, ya sabéis, cosas Las fechas, pues del 20 al 22 de septiembre Es decir, tres días en Huntington Beach, California Y ya sabéis, la elección de este sitio, pues no es por casualidad Ahí hay mucha cultura del fitness Hay un clima muy bueno Hay unas playas espectaculares No, no he estado nunca, pero he visto videítos y me encantaría ir Pero vamos, que básicamente es un lugar perfecto para eventos de este estilo Además de que por la ubicación, fechas y tal Pues albergará, además de los atletas, un montón de gente que irá a verlo Entonces para ellos esto es un win-win Pero bueno, también, pues por hablar un poquito Vamos a hablar del formato de esta competición Ya sabéis que aquí no hay demasiado de qué hablar Porque siempre es sota caballo y rey Es decir, van a medir la fuerza, la resistencia, la agilidad de los atletas, etc Pero sí que es verdad que este año tiene diversas características nuevas Y obviamente habrán sorpresas, sobre todo en los WOTS Como por ejemplo, que habrá exactamente 11 workouts Normalmente, para que lo sepáis, han sido menos WOTS Y dentro de estos workouts o eventos o WOTS o como lo queráis llamar Habrá 6 formatos distintos Individual, All Hands, Spotlight, Miami Teams, CrossFit Games Teams y Capitanes Es decir, no va a ser una competición usual Se va a salir un poquito de los parámetros establecidos Y es que, redoble de tambores Vamos a ver, 16 atletas en total divididos en 2 equipos Como os he dicho al principio Norteamericanos contra el resto del mundo Ah, importante Antes de que me meta yo aquí a hablar Que hay gente que esto no lo ha entendido todavía Lo comento porque he hecho un reel hablando de esta competición Y es que Norteamérica va a acoger también atletas de Canadá Para que lo sepáis Entonces, por parte del mundo entero Tenemos a la campeona absoluta de todos los CrossFit Games Sabidos y por haber, que no es otra que Cia Claire Tumi Encima como capitana Bren Fikowski, Kaya, BKG Es decir, Gudmundson también como capitán del equipo En Matol, Aniole Kai por parte de España Gui Maleiros y Grace Walton Eso sería el equipo del mundo Contra Norteamérica Que los atletas son Jeffrey Adler, campeón de los CrossFit Games 2023 Justin Medeiros, campeón de los CrossFit Games 2021 y 2022 Daniel Brandon como capitana Ariel Lowen Patrick Bender como capitán Si os fijáis ya he nombrado dos canadienses Alexis Rapis Dallin Pepper y Emil Rolf Que, todo sea dicho Iban a participar tanto Ricky Garar Como Roman Krennikov Pero, dadas las circunstancias de los CrossFit Games 2024 Que ya sabemos todos lo que pasó Que han alegado que tienen algún que otro tipo de molestias Quieren recuperar bien Y se pierden esta competición Dicho lo cual, ya sabemos Los atletas En cuanto a los formatos Pues los que os he comentado Ejemplo All Hands Es decir, como todas las manos Como todos unidos Valga la redundancia Ese formato significa que todos competirán unidos como equipo Un equipo contra otros, ¿entiendes? Miami Team Por ejemplo, también competirán por equipos Pero serán tres hombres y tres mujeres Y dos atletas descansarán Individual Pues su nombre lo indica Competirán los 16 atletas de manera individual Spotlight Esta me gusta un huevo y parte del otro Y sabéis también lo que mola un huevo y parte del otro Este canal Y que se suscribas si todavía no estás suscrito Porque pasarás a formar parte de esta maravillosa familia Y tu RM de snatch aumentará en 10 kilacos No está nada mal Yo lo haría El caso es que en el Spotlight Lo que hacen es Los miembros del equipo Eligen a un atleta Para que se enfrente a la prueba que les vayan a poner Fuerza, resistencia, cardio, lo que sea Entonces, imaginad que ponen un RM de snatch O de clean and jerk Bueno, no lo imaginéis Porque ese WOD ya está De hecho, es el WOD número 3 Pero aquí ya vamos a hablar de tú a tú Dentro de los equipos Tanto del mundo como de Norteamérica Yo, de mujer Pondría a tía Claire Tumi Creo que en RM está por delante De todas las atletas norteamericanas que han puesto Bueno, está por delante de todo en realidad Y de chicos, sin duda Del mundo pondría a Gimaleiros ¿Contra quién? Contra Pepper Contra Adler Contra Medeiros Que son buenos levantadores Pero es que Gimaleiros está también a otro nivel Maribel, Maribel Entonces yo creo que ese evento Si lo hacen en formato Spotlight Se lo lleva el mundo de calle Y bueno, faltarían dos formatos Que os he comentado Pero por desglosarlos un poco Crossfit Games Teams Es decir, por equipos Pero que habrá dos grupos De dos hombres y dos mujeres El primero hará un evento Y el segundo hará, pues el otro Y luego está el sistema Capitanes Que se enfrentarán los capitanes de un equipo Contra los capitanes de otro La capitana de los atletas internacionales Es decir, del mundo Es tía Claire Tumi Que se enfrentaría Pobrecica mía A Daniel Brandon Que ya sabemos Supongo que el desenlace Bueno A no ser que le pongan ahí Un Handstand Wall Que permitirme que lo dude Pero yo creo que Brandon es mejor Y luego en tema de chicos Tendríamos a BKG Contra Patrick Belner Que sería el capitán de Norteamérica Aquí tengo mis dudas Creo que Belner Es un poquito mejor Pero BKG Depende el what que le pongan Podría acabar por delante El caso es que tengo Bastante Bastante hype La verdad Y no lo he comentado Pero si me preguntáis alguno Y como se puede acceder Por invitación Si no te invitan No entras No eres de nuestra chupipandi No eres de nuestro club Y en que se basan En la clasificación De los CrossFit Games A mi en lo personal Los equipos me gustan Que hay mejores atletas Si hay mejores atletas O más conocidos Incluso si lo queréis decir Pero tampoco tienen que ser Siempre los mismos Yo que se Han metido a Enma Toll Han metido a Grace Walton Han metido a Anio Lekai Y decir Pues mira Podrían haber metido a Jason Hopper Yo que se Me lo invento O a Emma Lawson A Brooke Wells O a la que fuera Pero insisto A mi me mola Porque Roman Krennikov Y Ricky Garar Han fallado Así que nada Yo estaré atento A lo que vean subiendo Vayan comentando Etcétera Vayan mostrando más bien Y os iré informando Pues conforme se vaya acercando La competición Creo que es algo distinto Puede ser muy interesante Y si lo acaban retransmitiendo Pues aquí estaré yo Comentándolo Me apetece también Ver cómo funciona en equipo Esta gente Porque están demasiado Acostumbrados en participar En eventos individuales Y no penséis Que por ser bueno De manera individual Luego puedes destacar en equipo Hace falta una Compenetración increíble Y sobre todo Comunicación Así que Veremos Cómo se les da El caso chavales Espero leeros en los comentarios A ver qué os ha parecido Un poquito esta competición A ver si tenéis también Un poquito de hype Como yo Si hubierais puesto Otros atletas Si os gustan Estos atletas Y en definitiva Lo que queráis Que para eso está La cajita de los comentarios El caso Como siempre os digo Pasad un maravilloso día Suscribíos Si todavía no lo estáis Y cuando nos vemos Nos vemos ¡Bum! En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!